Y me enamoro Y me digo que no Que eso es pura traga Para mentirme Sé que soy la mejor Sé que obligo a mis ojos A no buscar A no creer Que tú me quieras ver Las ganas son culpables Más que tú y yo Y si bailamos Si nos besamos Y si olvidamos Todo lo que nos negamos Si un día por suerte Me enredo en tu mente Dejaré todo a un lado Tú y yo Nadie más Solo sirve que más O se nos pasa la vida Ven cerquita del mar Por un besito con sal Si te vas Como si nada No pasa nada Como las olas vienes Si te vas Si te vas No hay nadie No hay nadie Que me pueda convencer A no buscar A no creer Que no me quieras ver Las ganas son culpables Más que tú y yo Más que tú y yo Solo sirve que más Por un besito con sal Si te vas Si te vas Como si nada No pasa nada No pasa nada Como las olas vienes Y te vas No pasa nada 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 Gracias por ver el video